Te necesito Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito Porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y Tú eres ese manantial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito Yo te necesito Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres la calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Es que yo te necesito Porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y Tú eres ese manantial de agua fresca Que me alimenta Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo Te necesito, Dios Te necesito, Dios Ahora mismo La palabra dice Yo soy la salvación del pueblo, dice el Señor Yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación Y seré su Señor para siempre Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos Donde nos hemos reunido a orar Por el eterno descanso de Lucy Mejía Naranjo Gloria Mejía Naranjo Y Luis Gabriel Mosquera Mejía La intención de su hermana y su tía Con esta intención Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros Y con tu Espíritu Muy bien, antes de celebrar Vamos a reconocer Junto a Él nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios, refugio nuestro En las dificultades Fuerza en las debilidades Y consuelo en el llanto Perdona a tu pueblo Para que corregido con las penas merecidas En tu misericordia Encuentre finalmente el alivio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén La primera lectura está tomada Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios Y la plantó fuera a distancia del campamento Y la llamó tienda del encuentro El que tenía que visitar al Señor Salía fuera del campamento Y se dirigía a la tienda del encuentro Cuando Moisés salía en dirección a la tienda Todo el pueblo se levantaba Y esperaba a la entrada de sus tiendas Mirando a Moisés Hasta que entraba en la tienda En cuanto él entraba La columna de nube bajaba Y se quedaba a la entrada de la tienda Mientras él hablaba con el Señor Y el Señor hablaba con Moisés Cuando el pueblo veía la columna de nube A la puerta de la tienda Se levantaban y se posternaban Cada uno a la entrada de su tienda El Señor hablaba con Moisés Cara a cara Como habla un hombre con un amigo Después él volvía al campamento Mientras Josué, hijo de Nun Su joven ayudante No se apartaba de la tienda Y Moisés pronunció el nombre del Señor El Señor pasó ante él Proclamando Proclamando Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso Lento a la ira Y rico en mi clemencia y lealtad Misericordioso Hasta la milésima generación Que perdona culpa Delito y pecado Pero no deja impune Y castiga la culpa De los padres En los hijos y nietos Hasta la tercera Y cuarta generación Moisés al momento Se inclinó Y se echó por tierra Y le dijo Si he obtenido tu favor Que mi Señor vaya con nosotros Aunque ese sea Un pueblo de dura cabeza Perdona nuestras culpas Y pecados Y tómanos como heredad tuya Moisés estuvo allí Con el Señor Cuarenta días Con sus noches No comió pan Ni bebió agua Y escribió en las tablas La cláusula del pacto Los diez mandamientos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor hace justicia Y defiende a los oprimidos Enseñó sus caminos A Moisés Y sus hazañas A los hijos de Israel El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Lento A la cólera Y rico en misericordia No está siempre acusando No está siempre acusando Ni guarda record perpetuo El Señor es compasivo Y misericordioso No nos traza Como merece Nuestros pecados Ni nos pagan Según nuestras culpas Como se levanta El cielo Sobre la tierra Se levanta Su bondad Sobre sus fieles El Señor es compasivo Y misericordioso Como dista El oriente Del ocaso Así aleja De nosotros Nuestros delitos Como un padre Siente ternura Por sus hijos Siente el Señor Ternura Por sus fieles El Señor es compasivo Y misericordioso Me puede faltar Todo en la vida Me puede faltar Hasta la vida Pero nunca quiero Que me falte El deseo De amarte Hasta el final Quiero amarte Hasta el extremo Sin reservas Darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto Mi amado Hasta el final Hasta la locura Te amo Señor Ya no quedan dudas En mí Queridos amigos El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dejó a la gente Y se fue a casa Los discípulos Se le acercaron A decirle Aclararon la palabra De la cizaña En el campo Él les contestó El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los ciudadanos Del reino La cizaña Son los partidarios Del maligno El enemigo Que la siembra Es el diablo La cosecha Es el fin del mundo Y los cegadores Son los ángeles Lo mismo que se arranca La cizaña Y se quema Así será el fin del tiempo El hijo del hombre Enviará a sus ángeles Y arrancarán De su reino A todos los corruptos Y malvados Y los arrojarán Al horno encendido Allí irá el llanto Y el rechinar de dientes Entonces los justos Brillarán como el sol En el reino De su padre El que tenga oídos Para oír Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay un relato Hermoso Querida familia Que aparece En la primera lectura Del libro del éxodo Que tiene que ver Con aquello Que el mismo Moisés Llama La tienda Del encuentro Y hay como Tres elementos De esa tienda Del encuentro Que quisiera sacar hoy A relucir En esta eucaristía Que celebramos La primera Dice la palabra De Dios En el libro del éxodo Estaba fuera del campamento Es decir Era un lugar Aparte del campamento Era un lugar Donde tenía que Desplazarse Afuera del campamento Porque aunque Los seres humanos A través inclusive De la pandemia Y la virtualidad Nos acostumbramos A tener la presencia Eucarística O la celebración Eucarística O nuestras devociones En nuestra casa Producto de la Continencia Y producto también De la pandemia Hay un momento En que uno Si se da cuenta Hermanos Que lentamente Uno va haciendo O va saliendo De su propio espacio Con todos los cuidados Y se da cuenta Que tenemos que salir Al encuentro con Dios Ese momento Es tan importante Mis queridos amigos Porque salir a encontrarnos Con Dios Es salir De lo que yo hago Todos los días Para encontrarme En un espacio Diferente En la iglesia En el oratorio En un santuario Para encontrarme Con Dios Y como dice Lo segundo Así como Moisés Se encontraba Cara a cara Con Dios Hay lugares Y espacios Donde uno se ausenta Encontrarse con Dios Cara a cara Porque ahí es Lo que dice La lectura Donde uno va Encontrándose A Dios Como amigo No solamente Tenemos la posibilidad De orar Que es eso Que Moisés Hacía Y que todos Podemos hacer Que es abrir Nuestro corazón Y contarle Nuestras cuitas A Dios Sino también Que lo importante De la palabra De Dios Es que él También habla Y escucha Y nosotros Escuchamos su voluntad Cuando eso pasa Los seres humanos Cambiamos Los seres humanos Cambiamos Única y exclusivamente Cuando nuestra relación De intimidad Con Dios A través De la oración Empezamos A tener la necesidad Cada día más De orar A tener la necesidad Cada día de estar Con Dios A preguntarle Antes de tomar Decisiones O a preguntarle Qué nos queda Faltando En el camino La oración Y ese lugar Del encuentro Con Dios Se vuelve vital Es decir Se vuelve un momento Donde uno encuentra Vida Donde uno encuentra Paz Uno vuelve allí Uno vuelve Porque es el lugar Donde uno encontró Su presencia Es el lugar Donde uno encuentra Su misericordia Y es ahí Donde nos dice La palabra de Dios Que es precisamente En esos espacios Donde el Señor Arranca lo que no Significa nuestro corazón Donde hay una conversión En nuestra vida Porque los seres humanos Pensamos que el fin Del tiempo Es un momento puntual El fin del tiempo Es cuando yo me decido Encontrarme con Dios Cara a cara Y es ahí En ese encuentro Con Dios Donde el Señor Va arrancando Lo malo Lo que no nos conviene En nuestra vida Oremos hermanos En esta Eucaristía Por esta intención Que sepamos encontrar Esos espacios De encuentro De amor Y de misericordia Con Dios Y que nuestro corazón Todos los días Vaya siendo más Un corazón Destinado A amarlo Y a entregarlo Todo por él Amén Y a entregarlo Y a entregarlo Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor las ofrendas que te presentamos Gracias a tu generosidad Para que estos santos misterios Donde tu poder actúa eficazmente Santifiquen los días de nuestra vida Y nos conduzcan a las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor está con nosotros y con tu Espíritu Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque al ser llamado de nuevo a la vida Es obra de tu amor y gracia Ya que habiendo muerto a causa del pecado Los redimidos por la victoria de Cristo Hemos sido llamados con Él a la vida Por eso con los ángeles y los santos Proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Estamos ante la presencia de Dios Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate señores de iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco y con nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a la perfección por la caridad Recuerda también a nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección A Lucy Mejía Naranjo, Gloria Mejía Naranjo Y Luis Gabriel Mosquera Mejía Y a todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y concedenos la paz de nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tu que es y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con nosotros Démonos fraternalmente Familia Un abrazo de paz Que el Señor los bendiga Un abrazo muy especial Y muchas gracias Amigos este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para hacer Amigos este es el Cordero de Dios Amén. 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 Familia, muchas gracias. Encomiendo este día a la protección, al amparo de la Santísima Virgen y decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Señor está con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Bendiciones para todos. Dios lo bendiga, muchas gracias. Amén.